Hola suscriptores, estamos en El Sacino, Santa María de la Vuelta, acompáñenme a dar un pequeño recorrido. Santa María de la Vuelta se encuentra en el municipio de América, Jadisco, México. A unos 7 kilómetros de San Martín de Hidalgo se toma la carretera para el Ipozotí. Igual vamos a, cuenten que aquí fue la primera tiquilera de Jadisco, eso cuenta. Y se dice que hubo la guerra de los criterios aquí en la esta hacienda. Hubo muerte, sufrimiento y se cuentan muchas leyendas. Ahorita estamos recorriendo una puerta de lo que fue la hacienda. Si mi amigo de hoy fue enfocar el árbol que se unió a la pared, es este nervoso. Por acá, en este lado tenemos la chimenea para hacer tequila. Aquí tiene más o menos como 500 años de antigüedad o 400 años. Si pueden enfocar, esa parte es una zona boscosa que en unos minutos vamos a estar lleno. Pero ya les contaré de llenas lo que sucede allí en ese, en eso, ¿cómo se llama? En ese lado. Pero creen que necesita una vibra un poquito pesada ya. Como ven, pueden observar, ya se cayó todo, se desnumó. Así, fíjate para allá, se movió algo. Ay. Se oyó un grito a lo lejos, ¿eh? ¿No oyeron? Se acabó de escuchar un grito. Vamos a ver. ¿Por dónde se escuchó? Por acá, por acá, por acá. ¿Por acá? Parecido que por aquí. Bueno, se va, vamos para pasear por un, de la hacienda. Aquí se siente una vibra un poco pesada, ¿verdad? Vamos al tañil. Mira. Desde que estamos, como pueden observar, en un cielo, ¿verdad? Sí. A ver, ¿soyó algo? ¿No he escuchado? Se oyó como un golpe. Un golpe. Bueno. Nada más tengo un coste. Aquí ya se está sintiendo la vibra. Más fuerte. Sí. Pueden observar, lleno al bosque, nos encontramos una araña. Casi la... Pasamos sobre ella. Entonces, lo que en que aquí se encuentra que ven duendes y hadas. Vamos, poco a poco, adelantándonos en el bosque. Matando el cuidado de los tristes. Para ver, no quiero ganar. Las tres casillas que estás sintiendo. Más frío. Más frío. Esa es la sensación en que te te no se ve, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Los perros de la calle, ¿no? Los perros se oyen, la verdad. Mira, aquí ya se... Desde que bajamos... Desde que bajamos se siente más... Río. Más la vibra. Sí. A ver si... Miren el tamaño de los árboles. Wow. Vamos. Pero creen que se siente... Con que hay algo se está haciendo, ¿no? No sé por dónde. Tres. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah. Vamos a hacerse por acá. Hay un manateán. Y... Sube por ahí. Y... Con su otro hijo, la señora nueva, en Guadalajara, o en Ciudad de México. Oye. Soy... Soy yo algo. Y... Eran... Los gristeros atacaron en esta esquina. Y... Y... Con... Con... Su hijo... Fueron asesinados todos los empleados. Y la esposa. Cuenta que el niño... Falleció... Por manos de un gristero... En un árbol. Veracillado. Y... Así cuenta la leyenda. Se siente tan calmado. Lo que es que se siente tan calmado en este lado. Ver la intuito. Hey, hey, hey. Fíjate. Fíjate. ¿Se vieron? Está muy oscuro aquí. Está muy... Muy oscuro. Vamos a pasar por... Un acuduto... Del... 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 Del agua... De malación. Por aquí también. Bueno, por aquí. Por allí. ¿Se escucha? No. ¿Qué está saliendo? Compensión, ¿no? A ver. ¿Vos? Mucha agua. Mucha agua. Nunca había habido eso. Nunca había habido eso. Aquí está la otra fuente. Aquí. ¿Algo que pasó? Está doinando. Cuenta la leyenda de que aquí mismo falleció ese niño. Ahorita vamos hacia ese árbol que corría en el bosque. Como pueden observar, los árboles tienen como 100 años, aproximadamente. Ahorita vamos al número de un gran árbol que lamentablemente se cayó. Y está fijando, está saliendo otro. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la zona boscosa de la Hacienda. ¿Los creen que se está sintiendo de... Oyeron eso? Como que se... Como que se... Como que se... Llegaron damas. Sí. Vamos a seguir adelante. A ver qué encontramos. Los árboles... Como... Tenían como unos 100 años, ¿no? De antigüedad. Los árboles se cuentan acá. Aquí hay donde. Y nada. Y tuvo una mueta. ¿Oyeron? ¿Qué? Güey, te parece una bruja. Sí. Vamos a ver. Sí. Sería un muro. ¿Es así? Sí. ¿Qué te parece? Vente, güey. No te separes. Ahorita escuchamos un ruido extraño. Vamos a ver qué fue eso. No, tengo cuidado. Es manateando. De aquí fue. Vamos. A ver qué fue la cara. Sí. Sí. No, tengo cuidado. ¿Para qué es que ya se está asistiendo el almacen? Sí. ¿De qué es el proceso? El árbol. ¿El árbol? Sí, ¿cómo? Se da. Vamos a ir allá. Aquí dicen que falleció el niño, el propietario, el niño de la hacienda, por manos de los jisteros. Creo que en la parte de arriba, la copa del árbol, y creo que cuentan que el niño se padece con una hija de la señora, de la que es actualmente la propietaria. Se sienta ahí, pero se están, o se van, o para allá. A ver, dice. Mira, mira. Allá. Allá. En el árbol. Estaba algo ahí. Ah. En ese, ¿quién es el que está apuntando? ¿Lo que es? Mira, ese no estaba ahí, ¿no? Es una palma. ¿Está en maldad? Sí. De allá viene la... ¿Lo que es que si cuando van? Aquí más o menos fue, ¿no? ¿Dónde se iba? Sí, aquí. A ver. Nos orden. Lo que es que aquí se está sintiendo el aire. Sí. Entre más, vamos para acá. Está sintiendo. Ahí está bien. ¿A ver qué? ¿Qué? ¿Ve algo que se movió? ¿Neta? Movió esa hoja. Ahí. ¿Dónde? Se escuchan que están... Sí. Caminando hacia nosotros. ¿Hay alguien aquí? No mames. Si hay alguien, aviente un palo o algo. A ver si hay alguien aquí. Sí. ¿Dónde estás? Dime, preséntate. ¿Quién eres? ¿Me puedes decir? ¿Puedes decir algo? Se está sintiendo el aire. Hoy. ¿Está monocito? Hola. Yo, un niño. ¿Eres el niño de la siena? Hoy. ¿Oyeron? Allá. ¿Se escucha yo? Hoy. Oye, ¿y acá, acá? A ver. Hoy. Acá. Soy yo acá. Mirito. ¿Dónde estás? ¿Me puedes decir tu nombre? Hoy. Allá. Allá en los árboles. ¿Esto? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Manifírtese. Sí. Soy en pasos. Sí. ¿Me puedes decir hola? ¿Quién eres? Lo que es cuando vamos caminando, lo único que es, la única imagen tan cerradora es el árbol, el deponente. Dicen que se cayó durante un rayo, tenemos la evidencia del rayo y el mazapate está subiendo, naciendo otro. Lo que es que, entre más de este lado los venimos, empecé el rayecito. ¿Cómo los? Vamos a ver el otro árbol. ¿No importa? Aquí tenemos el otro árbol que está naciendo sobre el viejo, como pueden observar los rayos, como pueden observar sobre mostrano las raíces y todo lo quemado, como quedó el árbol al ser impactado. Y en su lugar están naciendo otros. ¿Lo escucharon? Sí. ¿No fuiste tú? ¿Yo qué? Pues yo, como cabetero nariz. ¿Qué? Sí. 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 Yo primero. Ya vamos al rumbo a la Echa Chino de Santa María de la Huerta. Vamos recorriendo el camino para llegar. Primero tenemos que pasar. ¿Qué? Un día, ¿qué soy yo? ¿Soy yo que alguien corrió? Sí, soy yo. ¿Ya lo vi? Fui. No, sí. Sí. ¿Qué soy yo, güey? ¿Y desde dónde? Se oyó que alguien corrió como de aquí, de este camino. ¿Cómo aquí? Hacia allá. Ah. Ay, Dios. No, qué es. No, o sea, dicen que aquí salen duendes y... ¿Quién eres? ¿Me puedes decir tu nombre? ¿Soy un grito? ¿Soy yo algo? ¿Este? ¿Me suelta por allá? ¿Para no venir? ¿Soy yo algo? ¿Soy yo como una pisada? Si es que te persiga, pues a veces no llega a tu casa. ¿Verdad? Sí. ¿Quién quiere que lo persiga? Nos armamos, ¿no? ¿Pero no se nos recuerda? Ego. Llamo. A ver, se contió, ¿qué veras? Lo que es que... Güey, mira, hice los videos allá, a ver si me aparece algo. Sí, eso, lo vamos a ver allá, güey. ¿Quieres ver aquí? Casi ya, para caerse. Aquí está. Aquí lleva otro piso de la hacienda. Que ya pasan dos años, se destruyó. No más, hay que pisar con cuidado para no hay un accidente. Lo que es que aquí no se siente cosa fea. ¿Verdad? Con parte de las haciendas, lo podemos observar que hay muchas vueltas imponentes en eso. De que los señores de esas haciendas tenían un lugar de crecer infinito sobre gente también. Otro dato es curioso que aquí se encima maíz y maíz, maíz y limones. Y cada fin de semana pueden venir a visitarlos. Bueno, amigos, ya hemos llegado al parte final de este recorrido. La sina se encuentra ubicada a 7 kilómetros o 6 kilómetros de San Martín de Hilario. La sina se encuentra ubicada a 7 kilómetros de San Martín de Hilario. La sina se encuentra ubicada a 7 kilómetros de San Martín de Hilario. Acuna se encuentra ubicada a 7 kilómetros de San Martín de Hilario. Gracias.